Turismo, deporte y accesibilidad se han unido en una aplicación móvil que el Ayuntamiento de Granada ha puesto en marcha con la mirada puesta en los visitantes que llegan a la ciudad y quieren seguir practicando el running. Hemos detectado esa necesidad en hoteles, en los alojamientos, en oficinas que vienen a preguntar por dónde pueden ir a correr en la ciudad. Con esta aplicación van a tener ya todos los datos que necesiten. El usuario cuenta con datos sobre altimetría, los pasos, las calorías y la distancia recorrida. Además puede hacer fotos y compartirlas en redes sociales junto a la ruta realizada. Las encuestas hablan de dos millones y medio de corredores en España. Cada vez son más los turistas que a pesar de estar fuera de casa no quieren abandonar sus hábitos. Muy útil tener una aplicación para la gente que quiere correr pero que no conoce la ciudad muy bien. La gente pueda subir sus rutas y haya información disponible para poder hacer deporte sabiendo si la ruta es accesible, si tiene más dificultad. El capítulo de la accesibilidad lo aporta la ciudad accesible que ha colaborado con el consistorio para evaluar qué rutas lo son. Además cada itinerario tiene un comentario al respecto con información más detallada en ese sentido. Los viajeros o los propios granadinos supieran los niveles de accesibilidad o de dificultad a la hora de poder también disfrutar de nuestra tierra. Los grados de dificultad porque puede haber usuarios que puedan ser deportistas que aunque vayan con silla de ruedas puedan aventurarse y disfrutar. Cómo es la ruta y qué dificultad puede encontrar y hasta qué punto puede ser accesible. La aplicación está disponible en español e inglés y para dispositivos iOS y Android. En total ofrece 12 itinerarios para recorrer andando, corriendo o en bici.